Hola, caro, y justo en lo que fue está la hacienda Guadalupe, donde se gestó el nacimiento del ejército mexicano. El presidente López Obrador encabezó la ceremonia por su 109 aniversario. Aquí el mandatario insistió en que lo que ha considerado los ataques a su gobierno sean funcionales para desprestigiarlo. No le quitan ni una pluma a nuestro gallo. Bueno, México ya no es tierra de conquista. Las élites se tendrán que ir acostumbrando, porque en México mandan las mayorías. López Obrador reiteró que es necesario aliarse a la ciudadanía para mantener su agenda de cambios. Para un poder público dispuesto a transformar, no hay mejor aliado que el propio pueblo. Nada se puede esperar de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila. Aquí también reconoció el papel del ejército mexicano, sí, en la ayuda para vacunar a la población en este operativo, para que llegaran las vacunas anticovid-19 y en algunos puntos hasta su aplicación y camino a lo que será el corte de caja de cifras de seguridad. Aseguró que viene en este mes con cifras de homicidio reducidas. Y es la información de esta tarde, justo aquí desde Ramos, Arispe, Coahuila. Muchísimas gracias.